Llevamos todos los meses rindiendo un grupo a personas y personalidades, personajes de Raén, del mundo de la cultura, de la música, del teatro y de la animación y queríamos tener algún reconocimiento muy especial para la semilla que ha permitido que este periódico florezca y son los antiguos trabajadores del antiguo Palacio de la Fuente de Córdoba, trabajadores que estuvieron desde el año 41 hasta 1973 forjando el periódico y nosotros hemos cogido un testigo, pero sin ese esfuerzo, sin ese sacrificio, sin esa gana, además en los tiempos de la tecnología no era la de ahora y lo complicaba todo, pues el periódico no sería lo que yo. Habíamos tenido, como les dije, un acto muy sencillo, pero muy emotivo, lleno de piel y lleno de corazón y lo han agregido enormemente. Y para nosotros, para quien estamos ahora en el periodismo trabajando, es un orgullo tenerles como faro y como ira. En este año son muchas las felicitaciones que hemos recibido por parte de personas e instituciones, y yo siempre me encargo de decir que, bueno, ejecutencialmente estoy yo al frente del Consejo de Administración, mis compañeros consejeros, los compañeros redactores o fotógrafos que están por aquí, pero que esto lleva detrás un importante trabajo desde el día 1 de abril de 1941, representado por todo usted de hoy. Yo creo que era, como decía antes, de justicia que tengamos ese reconocimiento con nosotros y que además continuemos con esas mismas semillas que se habrá, que sigamos ese bien de justicia y que por lo menos que mantengamos la dignidad en hacerlo lo mismo que se hacía entonces.